Yo vengo del sur, toma dos Reconociendo que tengo que pedir perdón El cuento es viejo, yo soy del viento y tú del sol Ya se hace hora en que dejemos el dolor Haciendo muecas, tomando hasta el amanecer Va otra cerveza, para la mesa por Raquel Pierdes el tiempo, no creo que pueda volver Estoy condenado en un blues Estoy esperando que tú no pierdas la ruta hacia Ancud Ardiendo de ganas, for you, yeah, yeah, yeah Sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur La negra se empelota en una guata en Puerto Aysén Y esa mirada lo quiere pagar por su querer Pierdes el tiempo, ella no te sale gratis esta vez Algunas veces no sé muy bien dónde llegar Y sin embargo, me gusta mucho este lugar Solo por ellas, me gusta mucho este lugar Y estoy condenado en un blues Estoy esperando que tú no pierdas la ruta hacia Ancud Ardiendo de ganas, for you Sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur Ardiendo de ganas, para la ruta hacia Ancud Y estoy condenado en un blues Y estoy esperando que tú no pierdas la ruta hacia Ancud Ardiendo de ganas, for you, yeah, yeah, yeah Sintiendo que tengo las armas, yo vengo del sur Y estoy haciendo las armas, yo vengo del sur Gracias.